¡Buen día, papo! ¡Buen día! ¡Buen día! Dileñaba uno en ese pueblo que tenía muy buenos ojos. ¿Es más barata la vida en un pueblo? El gasto. ¡2,60! ¿Las clases de pa que tienes así, tienes la de pa de pueblo? No. Pan de pueblo, así, todo es de pueblo. Así ni a tabaco, así ni a de todo. Eso es el corte inglés de Vistabella. ¿Cómo acabat en Vistabella? Porque me robaron de allá. Pero amor... ¡Ya estamos en primavera! ¡En Paulina, modas! ¡Pasa Saray, pasa pa Cadiz Moneca!